¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Aquí estamos en Código Binario. Arrancaron las campañas como corresponde. Digo, y está muy bien. Nos quejábamos y creo que el interlocutor del día de hoy va a ser la excepción en esa parte. Porque en general se plantea una suerte de política líquida. Así vio como se había escrito y filosofado acerca de una sociedad líquida. La sociedad de estos tiempos. Una sociedad a ver sin personalidad. Con sujetos que cambian rápidamente de estado, de situación. Por eso lo de lo líquido. En donde todo aquello que es rígido o que tenga un poco más de sustancia está desechado. Bueno, en algún punto también ocurre lo mismo con la política. Desgraciadamente asistimos, creo, a un debate político que tiene mucho de esa liquidez. Que tiene mucho de eslogan pero que no me dicen ni el qué ni el cómo. Bueno, está con nosotros Héctor Caballero. Y decía que creo, porque usted tiene una historia en todo esto. Esto ha pasado, ha sido intendente, tiene muchos años en la militancia. Y no le esquiva al hecho de la discusión política cotidiana. ¿Nota que efectivamente por ahí se reduce demasiado a eslogans y a frases prehechas el debate? ¿O ha encontrado un debate rico? Digo, porque ha participado en muchas elecciones. Mira, Alejandro, yo creo que últimamente hay nuevos actores en el debate y eso es positivo siempre. Siempre y cuando sirvan para enriquecer el debate a través de propuestas concretas. Yo lo que veo, digamos, en estos últimos tiempos es bajar el nivel. Nosotros hacemos acusaciones, descalificaciones personales. A veces actos discriminatorios que los dejamos pasar. Me parece que lo importante es propuesta. Entonces decís, bueno, mirá, nos inundamos 16 barrios. ¿Qué hay que hacer para que no se inunde más? Que esto es lo que tiene que saber la gente y tiene que servir la campaña para esclarecer. Hay que hacer el alividador 3 de Ludeña, Rama Sorrento y Rama Grandoli y se terminan las inundaciones en esos 16 barrios. Falta presión de agua o falta agua en todo lo que es alrededor de las circunvalaciones a ambos lados. Hay que hacer el acueducto Gran Rosario. ¿Cómo? Bueno, hay que hablar con Bonfatti porque le corresponde agua a Santa Fe. Si Bonfatti no tiene toda la plata, dice, pongo esto. Bueno, el otro te acompañamos. Vamos todas las fuerzas, no solamente políticas, sino las empresariales, las de trabajadores, las vecinales. Hay que hablar con el gobierno nacional, con la subsecretaría de recursos hídricos para ver cómo conseguimos la financiación para que tengamos aguas todos. ¿No hay cloacas? Bueno, hay que respetar el fondo específico de desagüe privada y cloacas, que este año son 44 millones y hay que invertirlo todo en hacer cloacas. Es decir, para acá... Ahí en su momento, con respecto al tema de las cloacas, se había planteado, dice, bueno, como no salió este crédito internacional del Banco Mundial, que parecía bastante, a ver, beneficioso para la municipalidad. ¿Se planteó la posibilidad de hacer un bono y demás? Yo no quiero entrar en ese debate. Lo que tiene que hacer la municipalidad es poner la plata que pagamos todo. Mirá, nosotros, desde el año 1992, existe una ordenanza por la cual todos los vecinos y vecinas que pagamos la tasa general de inmuebles, el 12,76% de la misma, por ordenanza, va para un fondo de desagüe privada y cloacas. Ese fondo, el 50% va para desagües privadas, para que no nos inundemos, y el otro 50% para cloacas. Más el 30% del fondo sojero, que este año son estímavamente 30 millones, más los 22 del fondo que te decía, son 52 millones. Que ponga esos 52 millones todos los años. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pásamelo, ponémelo en calle. En 2010, ¿no es cierto? En 2010, ¿cuánto se puso la municipalidad para cloaca? Yo te doy un informe oficial, 0,00. Esto es el finalicomiso del banco, firmado lo tengo. En 2011, 475 mil pesos. Y en 2012, 5 millones 800. ¿Cuánto tenían que poner por año? 40 millones, 120 millones. De diciembre del 2009. O sea que son un poco más, casi 140 millones de pesos. Bueno, muy bien. Creo que se iba a pedir 20 millones de dólares, multiplicarlo por el cambio oficial, que es como vos sacás los créditos en el Banco Mundial. 100 millones de pesos. O sea que, un poquito más. Un poquito más. Quiero que pasa, la plata que se está pidiendo es para cubrir lo que no se puso de la plata que ponemos nosotros. Entonces, yo estoy de acuerdo de sacar un crédito para cortar el cronograma y terminar las cloacas antes. Pero no estoy de acuerdo de sacar un crédito para evitar poner el dinero que los vecinos pagamos para que nos hagan cloacas. Y vos sabés muy bien, porque vos creo que estás en la misma situación, hablamos de que no tenemos cloacas. Sí, sí, claro. ¿No es cierto? No, no, no. Con esa rara cuestión, ¿no? Que hay lugares donde son quizás a veces los más caros o a veces medianamente... O que tienen 150 años de vida, los barrios no tienen cloacas. No tienen cloacas. Ahora, de toda manera, te digo, yo para mí, hay dos problemas que superan la campaña electoral y que es un debate posterior a la campa... Es durante la campaña electoral y posterior a la campaña electoral. Para política de Estado. Para política de Estado. ¿Cuáles son? Y ponerse de acuerdo. En primer lugar, la pregunta. ¿Qué creemos? ¿Una ciudad de 1.200.000 habitantes que no es una ciudad de 5 a 8 millones de habitantes? ¿Y lo podemos decidir nosotros? Claro. Y con el código urbano. Si yo permito que se siga yendo para arriba y abajo no tengo la tercera parte cloaca, lo que tiene cloaca se la revienta, como el barrio Siste de Septiembre, como el barrio de Donado y Mendoza, como el barrio de Burabarse y Rollón, por citarte a algunos barrios. Entonces, si no tenemos luz, que salta la luz porque no hay luz. Si hay que pedir permiso ahora para hacer las conexiones de edad. Es decir, abajo no hay. Y se están inundando barrios y seguimos permeabilizando. Y vos decís, pongamos un límite para seguir creciendo. O sea, crezcamos horizontalmente. Crezcamos menos y a menor altura y empecemos a pensar en el área metropolitana con ciudades no tan grandes, de 30.000 habitantes, ciudades satélites. Como hizo San Luis con la Ciudad de la Punta. Por ejemplo, no estamos descubriendo la polva. ¿Sabes por qué? Porque para mí la ciudad se va siendo invivible, ingobernable, ingobernable para los que gobiernan como para los que esperan gobernar el día de mañana. Me parece que las megalópolis son grandes complejos, grandes complejos, pero que también tienen problemas muy complejos y muy difíciles de resolver. Y la otra forma que quería plantear es lo siguiente. Mirá, hoy hay 180.000 personas que no tienen trabajo. Y no es que hayan trabajado y estén desocupados. Son 180.000 personas que se denomina ahora modernamente que carecen de empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que carecen de tradición, de educación, de conocimiento, de habilidades que lo habiliten para un trabajo. Entonces, tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo para incluir esas 180.000 personas porque ¿sabes lo que va a pasar? En cualquier momento esto va a explotar. Y no lo digo tremendísimamente. No, no, no. Mirá, vos sabés que en los otros días le escuchaba en este mismo concepto que vos decías a Jaime Abud. Decía, son inocupables, no son desocupables. Así es. Son inocupables. Me pareció que fue una decisión correcta, ¿no? Por parte de... De haber una definición correcta por parte de Jaime Abud. Totalmente. Yo coincido. Yo coincido y te digo, yo vengo, vos me notás el cuti quemado, es por el frío, no por el sol de todos estos días. Y cuando vos ves eso, porque una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es que te lo describan, y otra cosa es estar en contacto con esa realidad, y vos decís a dónde vamos. Entonces, el gran problema, los dos grandes problemas son eso. Los demás son derivados de estas dos situaciones. El principal problema que tiene la Ciudad de Rosario es la inseguridad y el desarrollo cada vez más importante de los delitos más complejos. Nosotros nos estamos acostumbrando patológicamente a vivir con el delito. En los últimos diez días, diez días, quince días, no enteramos de una muerte que apareció el cadáver de presuntamente ligado a la comercialización de lavado de dinero o dinero en negro en granos. En una semana, dos atentados, una balacera en un jerárquico de la FIC que controlaba qué? Justamente el lavado de dinero de la mercantilización en negro de cereales. Entonces, ojo, porque la ordenanza que aprobó el Consejo y que es de nuestra autoría de la creación de un departamento de lucha contra la economía del delito, hay que ponerla en práctica, porque ese es el mayor problema que tenemos los rosalinos, la inseguridad. Bueno, precisamente ese es el tema que viene ahora. que voy a hablar con Raúl Lamberto, alguien que usted conoce, una persona de bien, en un conflicto realmente muy importante y que creo que vale la pena por lo menos discutirlo. Héctor, como siempre, es un gusto hablar contigo y discutir de política, no tan solo con el slogan. Y te vamos a invitar otra vez para que podamos estar en el marco. con todo gusto. Vamos a hacer nuevamente muchas gracias. Vamos a hacer una... ¿Estás contento con lo del Tata Martino? Muy contento. Bueno, después le podemos hablar... No me quiero pelear con vos. No, pero está bien, está bien. Hoy vos coincidís conmigo y les pido disculpas a todos los que no piensan que el Tata Martino es un gran Rosario. Sí, no es un consejo. Hacer una conferencia de prensa para decir que se va a Barcelona desde Rosario y que esté en todos los medios no solamente nacionales sino internacionales acá me parece que nos prestigia a todos y yo le agradezco porque además de ser un buen director técnico es un buen ser humano y un buen Rosario. En eso coincidimos. Breve pausa y ya volvemos.